No te imaginas el agarrón que se están dando Gala Montes y Brigitte Bozzo. Lo que comenzó como una simple diferencia se ha convertido en un enfrentamiento que tiene a todos con la boca abierta, y la razón es mucho más fuerte de lo que podrías imaginar. Esta pelea ha escalado tanto que Brigitte no dudó en llamar a Gala malagradecida, y las consecuencias de este altercado podrían poner fin a una de las amistades más queridas y comentadas de la casa de los famosos México. ¿Cómo fue que estas dos amigas inseparables del Cuarto Mar llegaron a este punto? Aquí te contamos absolutamente todo, y créeme, no te vas a querer perder ningún detalle de esta historia que está arrasando en redes sociales. Todo comenzó con un conflicto que Gala Montes tuvo con su estilista, Laura, quien había estado trabajando con ella durante un buen tiempo, pero al parecer, las cosas no terminaron de la mejor manera. Según Gala, el servicio de Laura dejó mucho que desear. La primera chispa del conflicto fue cuando la actriz recibió un collar del estilista, el cual describió como algo que su sobrina podría haber hecho mejor, y para rematar, Laura le quiso cobrar una cantidad que Gala consideró excesiva. No seas mam, dijo Gala con evidente molestia, explicando que se trataba de un collar que, según ella, no valía ni la mitad de lo que le querían cobrar. Esto desató una ola de reacciones en redes, donde muchos comenzaron a criticar la forma en que Gala habló sobre el trabajo de Laura. La situación solo empeoró cuando, según Gala, Laura le entregó un par de botas para un evento importante, pero estas se rompieron durante la gala. Para colmo, Laura volvió a insistir en que debía pagar las botas. Gala, furiosa, no dudó en expresar su molestia públicamente, diciendo que las botas parecían de baja calidad y que Laura quería cobrárselas como si fueran de una marca de lujo. Me las quiere cobrar como si fueran Chanel, pero son las botas más chafas del mundo, comentó Gala. Además, la actriz aprovechó para mencionar que gran parte de la ropa que recibía de Laura era design, lo cual no le molestaba, pero lo que sí la irritaba era que Laura tratara de hacer pasar esas prendas por algo de mucho mayor valor. Realmente encendió el drama fue cuando Gala hizo comentarios sobre el hecho de que Laura es extranjera. En su enojo, Gala mencionó que no entendía cómo alguien que había encontrado tantas oportunidades en México podía comportarse de esa manera. Esto, como era de esperarse, no fue bien recibido en redes sociales. Muchos comenzaron a criticar a Gala, acusándola de ser insensible y de no valorar el trabajo de quienes, como Laura, han venido a México en busca de mejores oportunidades. Y aquí es donde entra Brigitte Pozo. Quien fuera una de las grandes amigas de Gala dentro de la casa de los famosos México no pudo quedarse callada ante lo que consideraba un comportamiento injusto por parte de Gala. Brigitte decidió dar su opinión en una transmisión en vivo y no dudó en lanzar duras críticas hacia su excompañera. Yo amo a Gala con todo mi corazón, pero no puedo quedarme callada ante esto, comenzó diciendo Brigitte, dejando claro que no estaba de acuerdo con la actitud que Gala había tomado en su conflicto con Laura. Pero lo más impactante fue cuando comparó el comportamiento de Gala con el de alguien que Maltrata a un mesero solo porque no está satisfecho con el servicio. No puedes tratar mal a alguien porque no te gusta lo que te está ofreciendo. Seas quien seas, incluso si fueras Barack Obama, no puedes ser una persona malagradecida, sentenció Brigitte. Este comentario de Brigitte generó un verdadero caos en redes sociales y, como era de esperarse, Gala no tardó en responder. A través de sus redes, Gala recordó a sus seguidores que durante su tiempo en la casa de los famosos México, había defendido a Brigitte en varias ocasiones. Sin embargo, ahora se sentía completamente traicionada. Gala dejó claro que esta situación había hecho tambalear la amistad que tanto habían presumido en el reality. Las indirectas entre ambas empezaron a volar en las redes y pronto los seguidores de ambas actrices comenzaron a tomar partido, creando una verdadera guerra de opiniones entre los fans. Pero aquí no termina todo. Adrián Marcelo, decidió no quedarse fuera de esta polémica. Aunque no comentó directamente sobre la pelea entre Gala y Brigitte, Adrián aprovechó la ocasión para compartir en sus redes un video de uno de los momentos más tensos que vivió con Gala dentro del reality. En aquel entonces, Adrián había acusado a Gala de manipular al público utilizando su diagnóstico de depresión y ansiedad para ganar simpatía. Durante una acalorada discusión dentro de la casa, Adrián le dijo a Gala, la depresión no es un botón que se prende y se apaga, insinuando que la actriz estaba usando su condición de manera conveniente. Este comentario dejó a Gala devastada en su momento. Adrián, al compartir este video, no hizo ningún comentario adicional, solo lo acompañó de un emoticón de ojos sorprendidos y una flecha que apuntaba directamente al clip. Muchos interpretaron esto como una reafirmación de lo que había dicho en su momento, como si estuviera diciendo, les dije que tenía razón. Mientras tanto, Gala no se quedó de brazos cruzados y respondió en su cuenta de X. Ahí reposteó varias publicaciones de sus seguidores que criticaban duramente a Brigitte, avivando aún más el fuego de esta pelea. Uno de los mensajes decía, Dios me libre de tener amigas que me defiendan como Brigitte a Gala, y otro hacía referencia a un momento del reality, donde Brigitte había dicho, yo si quería ir al cine, mira mi outfit, en un tono que muchos consideran sarcástico. Este tipo de mensajes solo confirmaron lo que muchos temían, la amistad entre Gala y Brigitte estaba completamente fracturada. Lo que es increíble es como esta amistad, que parecía inquebrantable dentro del programa, se ha deteriorado de esta manera. Los fans, que antes las veían como casi hermanas, ahora se encuentran divididos, apoyando a una u otra en este conflicto que parece no tener fin. Además, muchos aseguran que este drama no es más que el principio y que lo peor está por venir. Algunos de los seguidores de Gala han comentado que ya no confían en Brigitte, y que lo que está sucediendo ahora solo demuestra que Brigitte nunca fue una verdadera amiga. Por otro lado, Brigitte ha mantenido su postura firme, asegurando que no se arrepiente de lo que dijo y que, para ella, lo correcto es defender a alguien que ha sido maltratado, en este caso, la estilista Laura. Ahora la gran pregunta es, ¿podrán reconciliarse Gala y Brigitte, o estamos viendo el final de su amistad? ¿A que este conflicto, que comenzó con un simple desacuerdo sobre un collar, terminará siendo el golpe definitivo que la separe para siempre? Lo que está claro es que ni Gala ni Brigitte están dispuestas a ceder, y este drama promete seguir dando mucho de qué hablar. ¿Qué piensas tú de todo este escándalo? ¿Crees que Gala tiene razón al criticar el trabajo de su estilista, o apoyas a Brigitte en su defensa de Laura? ¿Queremos saber tu opinión? Deja tus comentarios abajo y cuéntanos de qué lado estás en esta pelea que está dividiendo a las redes. Y si te gustan estos dramas y no quieres perderte nada de lo que está pasando con tus celebridades favoritas, asegúrate de suscribirte al canal. Esto apenas comienza, y te prometemos que te mantendremos al tanto de todo lo que suceda. Nos vemos en el próximo video.